¿Sabías que? Aunque no lo creas, lo que estás observando es una asombrosa mezcla de un león y un jaguar, así es el increíble jagleón, un hibrido muy raro en el mundo, que a primera vista luce lo fascinante y maravilloso que puede llegar a ser la naturaleza. ¿Lo sabías? Déjame saberlo en los comentarios.